Sin llegar a vulnerar los derechos de los campesinos que traen sus productos a la ciudad para ponerlos a la venta, se concertó en reunión con las diferentes autoridades los horarios de parqueo y forma de movilización en las inmediaciones de la Casa de Mercado cubierto de San Gile. Bueno, con los señores transportados del área rural se estableció una comunicación donde estuvo presente el señor alcalde, el secretario de Tránsito y demás autoridades. Con ellos se concertó unos espacios y horas de parqueo, esto con el ánimo de mejorar la movilidad y también da la oportunidad para que las personas que viven del campo puedan traer sus productos y venderlos sin ningún inconveniente. Una vez acordados los horarios de movilidad en el centro del municipio, las autoridades de tránsito entrarán a regular que estos acuerdos se cumplan para de esta forma generar mayor fluidez en el tráfico del sector. Sí, hay unos horarios que ya están de acuerdo a lo que se evaluó en la reunión para concertar y de alguna manera se estableció que se van a dejar dos horas en la mañana y dos horas cerca del mediodía para que puedan dejar sus perecederos y en horas de ya el mediodía poder recoger las personas y los alimentos que también van a llevar a la zona rural. Entonces esto ya se habló y se concertó y de alguna manera ya se va a entrar a regular. ¡Gracias!